Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy nos acompaña de nuevo el deportista olímpico Arturo Casado, que como ya sabéis del episodio anterior, además es doctor y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Con Arturo vamos a hablar fundamentalmente de su último artículo sobre el entrenamiento guiado por la estatua y cómo podemos entender y aplicar los fundamentos de esta manera de entrenar en nuestro propio entrenamiento. Antes de comenzar, recordaros que si queréis seguir profundizando en todos los contenidos que damos en el podcast, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com, donde tenéis toda la información para mejorar vuestro rendimiento o el de vuestros pupilos. Hasta la fecha, más de cuatro de cada cinco alumnos que se han apuntado a un curso han repetido con al menos otro. Y me parece que esa es una buena métrica para comparar. Y así vamos con el episodio. Hola Arturo, bienvenido de nuevo al podcast. Hola Manu, muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues nada, como te decía antes, estoy muy contento que hayas vuelto además tan pronto. Y bueno, eso es porque tenemos un tema bastante interesante entre manos. Creo que no hace falta que repitamos la presentación, también porque la gente yo creo que ya te conoce de tu etapa de corredor. Entonces, bueno, creo que podemos pasar directamente a este tema, ¿no? Porque se ha hecho muy famoso el último artículo que has publicado, junto con otros coautores, sobre el entrenamiento guiado por la estatus, basado, como suele decir, en el método noruego, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría hablar contigo de esto. Y para empezar, pues me gustaría preguntarte un poco en qué consiste esta forma de entrenar, ¿no? Que habéis mostrado en el artículo. Vale, bueno, pues a ver, lo que hemos mostrado en el artículo no es únicamente esa metodología de medir la concentración del actato sanguíneo en los entrenamientos interválicos, sino que esa metodología la hemos enmarcado dentro de un contexto de entrenamiento basado un poco, pues bueno, en lo que se ha demostrado en la evidencia actual del entrenamiento de resistencia. Todo ese trabajo que se ha hecho anteriormente, que todos conocemos como entrenamiento polarizado, en el que el 80% del volumen de entrenamiento se hace a baja intensidad hasta el primer umbral, hasta la intensidad del primer umbral ventilatorio del actato. O sea, está enmarcado dentro de ese contexto. O sea, no es únicamente que una serie de sesiones a la semana se realicen midiendo el actato para determinar la intensidad del entrenamiento, la velocidad o la potencia del entrenamiento, sino que, en primer lugar, lo que estamos proponiendo es un volumen relativamente alto de entrenamiento y he marcado ese volumen dentro de una distribución muy concreta, en la que más o menos el 70-80% de todo el volumen se realiza a baja intensidad. Entonces, estamos hablando luego, cuando hablamos de esos entrenamientos de mayor intensidad, los que se guían por esas mediciones continuas de concentración del actato sanguíneo a lo largo del entrenamiento, es el 20-30% restante. No, no es ese 70 que da ahí quieto, no hay que tocarlo. Eso es lo que dice la literatura, que se ha visto una característica más efectiva para mejorar el rendimiento. Y dentro de ese 20-30% restante, la mayor parte de ese 20-30% se realiza a través de entrenamiento intervalico, fraccionado, midiendo el actato a lo largo de esas sesiones de entrenamiento. Pero luego hay una pequeña parte que también se realiza, se puede medir el actato, pero también se realiza a mayores intensidades del umbral, del segundo umbral ventilatorio. Entonces, es una distribución completamente piramidal y es un poco lo que se describe en el artículo. No únicamente se describe en el artículo esa parte más novedosa de monitorizar la intensidad de entrenamiento a través de una respuesta de carga interna, como es la respuesta de la concentración del actato sanguíneo. Y lo que consiste un poco en esas sesiones más específicas, más novedosas, es eso, en realizar ese volumen relativamente alto de entrenamiento intervalico, entre las repeticiones se va midiendo con un medidor del actato portátil, se va midiendo esa concentración del actato sanguíneo para no pasar de ciertas intensidades. Estas intensidades normalmente están relacionadas con intensidades entre umbrales. Por eso, las recomendaciones normalmente que se realizan es entre 2 y pico y 4,5 milimoles por litro de sangre a lo largo de esas sesiones. No necesariamente esas sesiones tienen que ser dobles. Es uno de los errores de interpretación muy comunes que se han visto en las redes después de publicar el artículo. Es que, de hecho, se indica claramente posiblemente se pronotizar o no. Entonces, esto es otro aspecto muy importante, ¿no? Y nunca dejar de hacer alta intensidad un día a la semana, una sesión a la semana, de alta, de HIIT, de alta intensidad por encima del segundo lugar. Entonces, es un poco el contexto de lo que se propone así un poco. Pero quiero destacar eso, ¿no? No es solamente hay que hacer series midiendo lactato. No, es un contexto de un entrenamiento piramidal, volúmenes relativamente altos, etcétera. Sí, interesante. Creo que un poco más adelante podremos hablar de las sesiones porque, desde luego, que no tiene desperdicio. Pero, o sea, este tipo de entrenamiento, por ejemplo, si lo hiciésemos sin lactato, o sea, por frecuencia cardíaca, por RPE, por vatios, podríamos llegar a conseguir lo mismo, ¿no? Si hacemos también de forma piramidal, respetando las intensidades, ¿no? O sea, una persona que se conozca y que, de verdad, o sea, lo que es zona 1, o sea, por debajo del primer umbral, no se pase. O sea, un profesional, de verdad, quizás el lactato aquí tampoco le está dando un extra, ¿o sí? Vale, sí, pero bueno, ya sin querer, fíjate la tendencia que hay en el ciclismo de medir la potencia. ¿Qué es la potencia? ¿Carga interna o carga externa? Carga externa. Ya no has dicho la potencia como sugerencia. Fíjate, ya hemos avanzado. Hemos avanzado algo con este método. Ya estamos viendo la respuesta interna del organismo al estímulo externo, que es lo que nos interesa. La potencia está muy bien, porque cuando hay una cuesta, te da igual. Cuesta arriba, cuesta abajo, lo que importa es la potencia y te lo va a marcar el potenciómetro. Sin embargo, se sigue mejorando el rendimiento. El ciclista, en este caso, puede ir mejorando su potencia ante un mismo nivel, por ejemplo, de frecuencia cardíaca, que es un nivel de carga interna. Y, bueno, pues a través de ahí, ¿qué pasa? Que la potencia sigue siendo un marcador fiable. O la potencia, un día que estamos más fatigados, con un mismo esfuerzo, un mismo nivel de esfuerzo va a bajar. Entonces, ya la potencia, estamos viendo que es un marcador de carga externa en el rendimiento. Por lo tanto, a lo mejor no es tan útil. A lo mejor tenemos que centrarnos en marcadores más internos, como los que tú has dicho, o como la concentración del actato, ¿no? Un poco la respuesta. ¿Qué es lo que se realiza realmente? ¿Se tiene en cuenta la concentración del actato? Sí, también se tiene en cuenta la frecuencia cardíaca. Sí, también se tiene en cuenta la RPE. Sí, todos los que utilizan este método tienen en cuenta esos tres marcadores de carga interna de entrenamiento, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con el actato y qué pasa con entrenamiento fraccionado? ¿Y qué pasa con la frecuencia cardíaca, por ejemplo? La frecuencia cardíaca, cuando acabamos de hacer una repetición a los pocos segundos, baja drásticamente. Sin embargo, en el actato se genera la mitocondria. A nivel muscular. Luego va pasando poquito a poco a la sangre y ahí se va generando una concentración del actato que suele ser más estable y se suele mantener más en el tiempo que la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, en un entrenamiento interválico el actato tiene una ventaja sobre la frecuencia cardíaca que se pierde ese carácter tan momentáneo como indicador y se puede mantener una intensidad y te puedes más o menos... Es decir, el actato lo que te está marcando es la relación que hay no solamente de la intensidad del esfuerzo sino la combinación entre la intensidad y la duración. Sin embargo, la frecuencia cardíaca es la intensidad sobre todo. Es decir, si tú estás yendo a un ritmo de 400 metros de repeticiones de 400 metros a un ritmo mayor que una repetición de 2.000 metros en corredores hablo la frecuencia cardíaca va a ser diferente. Sin embargo, si mantienes una densidad adecuada entre repeticiones en ambas repeticiones ya sean más largas o más cortas el actato te puede mantener un nivel similar siempre y cuando el esfuerzo sea similar en ambas repeticiones. Ahí está la ventaja sobre la frecuencia cardíaca. La ventaja de la frecuencia cardíaca y del actato sobre la RP Métodos objetivos contra métodos subjetivos. ¿Vale? Entonces, ahí está un poco la explicación de por qué el actato más que a lo mejor otras métricas de carga interna. Pero yo siempre voy a recomendar la combinación de las tres. Siempre. O sea, porque al final va a ser más útil. No sé si me ha explicado suficientemente mal. Sí, sí. Te he explicado perfectamente. A ver, yo en mi opinión o sea que que algo sea subjetivo no le quita el valor de que tiene de poder integrar diferentes fenómenos. Entonces, sí que yo en mi opinión me gusta como lo has dicho porque al final como un valor más que te va ayudando me gusta. Pero si pensamos en entrenamiento guiado por lo que digan la estatua al final me parece reduccionista porque si estoy reventado si tengo las patas reventadas de hacer unas cuantas series es porque los valores de la estatua no me estén subiendo o porque a lo mejor ya llevo mucha fatiga y estoy oxidando más grasa y a la misma intensidad a lo mejor la estatua me va más bajo. Pero claro, eso no quiere decir que el estímulo que yo esté dando a mi cuerpo no sea alto porque al final la estatua es una parte creo yo solamente una parte de lo que está ocurriendo además de que me entra la duda de cómo sabes a qué valor entrenar las series porque claro, no vamos a decir a cuatro o a tres y medio por media sino que tendrás que saber un valor basado en algo o sea ¿qué estás buscando? Sí, hombre si lees el artículo puedes observar que se recomienda un test previo un test previo de la estatua incremental en lo que se ve bueno, se pueden detectar los umbrales de la estatua claramente y también guiarse de forma individual a través de ese test lo que se indica ahí en el estudio los valores se dicen se crean claramente que son valores muy genéricos basados en otros estudios de revisión que indican esos rangos utilizados para esa zona generalmente a través de test a niveles de muestra muy altos a muestras muy grandes y por eso se utiliza así pero se recomienda naturalmente utilizar test individuales para prescribir esas intensidades específicas de concentración de la estatua sanguínea si es lo que he pensado cuando vi la semana que teníais como ejemplo que por cierto vaya semana pero eso es otro tema pero por ejemplo el día de intervalos cortos al final se prescribían a 8 milimols entonces claro yo pensaba ¿de dónde salen estos 8 milimols? sabemos que el lactato lleva cierto retardo de llegar desde la mitocondria hasta la sangre entonces no sé hasta qué punto por ejemplo en esos entrenamientos intensos el lactato puede servirnos es que eso no se prescribe el entrenamiento de alta intensidad el día de entrenamiento de alta intensidad es lo que les salía eso fue lo que se midió pero no tiene esa semana claro en la de alta intensidad ellos ponen ellos hacían creo que eran 20 repeticiones los 100 metros recuperando 2 minutos o así en cuesta entonces ellos van a tope ese entrenamiento es a tope ese es el único entrenamiento de semana que lo hacen con no no el 100% pero sí el 95% de su nivel de esfuerzo es lo que lo que viene esos valores de concentración de lactato es lo que él mide lo que él mide pero no lo que no se utiliza para guiar esa parte de entrenamiento naturalmente el título del 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 lactate guided trisor interval o sea es decir la única parte que en la única parte de entrenamiento que se utiliza el lactato la concentración del lactato sanguíneo como medida de de la intensidad que se debe utilizar a lo largo de esas de ese entrenamiento fraccionado es es esos entrenamientos que van que están en la zona entre umbral no entrenamiento de alta intensidad ni mucho menos y los entrenamientos de zona uno también o en esos no no en esos no porque ellos eso va por sensaciones por rpi no hace falta en entrenamiento corredores experimentados en ciertos momentos corredores que están aprendiendo a entrenar por así decirlo pues en ciertos momentos se puede medir oye ¿cuánto está rodando? pues se para en un momento y se mide para ver si no te estás pasando o incluso utilizar directamente la frecuencia cardíaca que ellos utilizan todo o sea ellos utilizan los tres las tres la frecuencia cardíaca es mucho más válida en entrenamiento continuo ahí ya no le das tanto el lactato por lo que acabas de explicar antes entonces ahí sí ahí es la frecuencia cardíaca en entrenamiento continuo es mucho más útil el lactato tiene esa característica que le permite utilizar utilizarlo puede resultar una medida más útil en entrenamiento fraccionado vale o sea que es lo que he tratado de explicar antes por eso el lactato creo que estés aquí resolviéndonos estas dudas que quedan y me gustaría preguntarte por las semanas en el paper viene un ejemplo de semana pero bueno no tiene por qué ser ese sino cómo se estructura una semana en este método de entrenamiento y luego si quieres profundizar un poco más en estas sesiones de umbral interválico porque son un poco diferentes a como solemos entrenar la mayoría de personas en el umbral con series más largas pero bueno sí a ver si quieres empiezo un poco por qué por qué fraccionar y utilizar el umbral a la vez ¿no? entonces ¿cuál es la ventaja de este método realmente? ¿por qué se fracciona y se utilizan intensidades de umbral pero a la vez se fracciona? porque normalmente los ritmos asociados al máximo lactato de estado estable son ritmos que se miden de forma constante en test constantes a intensidad constante o sea a una intensidad determinada a su máxima pero constante en el tiempo es decir o continua ¿qué quiere decir esto? quiere decir que normalmente son ritmos que no son muy altos no pueden ser muy altos porque al ser un ritmo continuo entonces ¿qué es lo que se trata? ¿qué es lo que se intenta con este método? al fraccionar y al incluir un tiempo de recuperación un intervalo de recuperación entre las repeticiones se puede aumentar la velocidad en este caso hablo de velocidad porque hablo de de corredores podría hablar de potencia en ciclistas perfectamente o incluso de potencia en corredores pero hablo de velocidad en corredores pero lo que se lo que se busca es eso aumentar esa velocidad y aumentar esa velocidad que es asociada al segundo umbral o al máximo lactato estado estable que no son lo mismo pero tienen mucha similitud esos dos conceptos entonces si aumentas esa velocidad puedes reclutar fibras musculares o un mayor número de fibras musculares incluso entrando en las tipo 2 a pesar de estar utilizando una intensidad a nivel metabólico relativamente baja que es la de segundo umbral es decir puedes entrar de forma más específica sin la necesidad de o sin que eso conlleve una secreción mayor por ejemplo de catecolaminas o todos todos esos aspectos a nivel fisiológico que van a provocar un aumento del nivel de fatiga por lo tanto lo que se busca es eso poder entrenar ritmos más rápidos pero manteniendo intensidades a nivel metabólico mucho menores y es lo que se busca básicamente normalmente asociamos el interval al high intensity a la alta intensidad y el trabajo interválico entonces esto es un cambio de de perspectiva en este sentido de bajar la intensidad pero a la vez poder tocar ritmos más altos y maximizar el reclutamiento de fibras de mayor número de fibras musculares posibles entonces esa es la idea ¿vale? si quieres ya una vez entendido esto ya podemos pasar ahora un poco la explicación entonces ¿qué pasa cuando cuando te reduces el nivel de fatiga? que puedes hacer un mayor número de sesiones o ya no de sesiones de volumen de entrenamiento a mayor intensidad porque vas a recuperarte antes de ese entrenamiento entonces esa es un poco la idea entonces aquí ya se 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 entra en el concepto de de la carga a nivel metabólica y la carga mecánica que es un poco una de las críticas que ha recibido este sistema vale la carga metabólica no es excesiva pero claro a nivel de velocidad absoluta entrenamiento el volumen de entrenamiento es muy alto mucho más alto del que se hacía anteriormente y eso puede llevar a a lesionarnos sí ahí está una de las críticas pero qué pasa con deportes en los que la carga mecánica no sea un hándicap como el ciclismo como la natación pues ahí es incluso más positivo este sistema vale entonces ahí está el tema entonces qué es lo que pasa cómo es una semana de entrenamiento generalmente lo que se busca en esta semana de entrenamiento como decía es seguir la misma dinámica que se que se sigue una semana corriente en la que se recomienda en la literatura científica es decir ausencia de monotonía de entrenamiento alta intensidad es decir sucesión de días suaves días fuertes eso se mantiene altos volúmenes a baja intensidad como se recomienda en la literatura eso se mantiene como decía antes un 70% del volumen se hace en zona 1 entonces generalmente lunes baja intensidad rodaje suave martes una o dos sesiones de trísol de umbral a interválico dependiendo de qué una o dos del nivel del corredor por supuesto de del tipo de actividad realizada si es un ciclista se puede hacer más que porque hay una carga mecánica asociada menor y pues bueno pues se puede hacer una o dos ¿vale? entonces ¿qué es lo que suele hacer? una serie más corta o de repeticiones más cortas como pueden ser 400 siempre con bajos bajos niveles de recuperación entre series para que para mantener esa intensidad de umbral que al final la intensidad de umbral siempre tiene que ser con poquita recuperación porque si no nos baja el estímulo ya y ya nos recuperamos muy rápido ya ya perdemos ese estímulo en el que estamos forzando esa intensidad asociada al segundo umbral y una serie o de repeticiones más largas normalmente pueden ser miles pueden ser dos miles hablo de corredores no tengo referencias en otros deportes pero en corredores ahí se hablan de volúmenes desde 8 a 12 kilómetros ¿eso es obligatorio? yo pienso que no yo pienso que incluso se pueden hacer algunos volúmenes menor volumen de 8 kilómetros en algún caso sí 12 incluso me parece excesivo por la carga mecánica sobre todo en corredores por la carga mecánica que asocia dos sesiones de 12 kilómetros el mismo día a lo mejor a nivel metabólico no supone un estrés excesivo pero a nivel mecánico sobre todo cuando ya se ha llegado a un nivel de forma muy alto y eso supone altas velocidades estamos hablando que ya con Ingebristen a lo mejor te hace 20 400 a 1.02 1.01 con 45 segundos a ritmo de 3 y pico milimoles por litro imagínate hacer el impacto o la carga mecánica que supone esa velocidad corriendo dos veces al día es una barbaridad 8 kilómetros a esa velocidad por dos entonces todo depende mucho todo es muy relativo que se pueden utilizar sesiones de estas que no hace falta utilizar sesiones dobles por supuesto entonces esto pues se vuelve a repetir el jueves si lo hemos hecho el martes el miércoles baja intensidad el viernes otra vez baja intensidad el sábado es el día en el que se suele hacer alta intensidad alta intensidad o sea vas claramente por encima del segundo a un nivel de esfuerzo alto se mide el lactato pero no te guía el lactato en este caso el domingo un rodajito más largo o algo así básicamente esa es la estructura de la semana sí, sí bueno la semana la verdad que da miedo verla o sea a mí me parece yo imagino que eso no será todas las semanas sino que será un bloque de carga y luego habrá semanas más ligeras porque tenía creo que cinco días de intervalos que eran dos dobles de umbras o sea que era series de umbras por la mañana y por la tarde creo que eran dos días y otro día de series de más velocidad más trabajo de fuerza más el fondo si lo que no había un día de recuperación sí, sí yo estoy de acuerdo Manu en que me parece excesivo sobre todo desde el punto de vista carga mecánica pero si tú te pones a ver que están trabajando entre dos y tres con cinco milimoles casi todo el tiempo es que eso a nivel es que eso no te genera una fatiga claro a nivel en corredores la carga mecánica que supone eso sí eso me parece excesivo sinceramente pero pues como ellos lo han hecho y es lo que ellos han propuesto yo cuando preguntaba a Mario Svaken que es coautor del estudio y es la persona que ha diseñado este método de entrenamiento este modelo de entrenamiento ¿por qué cuatro en vez de tres sesiones a la semana de 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 tríos de umbral no me sabía responder yo pondría tres claramente no pondría cuatro me parece excesivo creo que con tres vamos la respuesta adaptativa que eso genera más la cuarta de alta intensidad es bestial y reducen mucho la carga la carga mecánica pero ellos lo hicieron así y así se ha respetado en el artículo no podía ser de otra manera yo no me puedo inventar los datos ¿no? otra cosa es lo que yo pueda opinar pienso que es excesivo a nivel a nivel de carga mecánica en corredores en otros deportes con menor carga mecánica habría que ver y esto se se periodiza de alguna forma o sea esta semana típica entre comillas la sueles repetir durante todo el año o hace periodos donde por ejemplo pues trabajes mucho menos el umbral y te va creciendo o sea el número de sesiones a lo mejor va creciendo conforme te acercas a la competición o no sé hace algo hace periodos lo que tradicionalmente te pasa lo explico en el artículo sí lo explicamos en el artículo sigue un modelo de periodización tradicional al principio se hace más volumen tanto de baja intensidad como de umbral incluso al final de la temporada cuando se entra en periodo competitivo se sustituye una una sesión de de umbral por otra de otra más de alta intensidad pasan pasan de trabajar en cuesta a trabajar en pista los ritmos más específicos de de competición hablo ya de la alta intensidad no de la parte de umbral entonces el volumen de umbral va bajando a la vez que va subiendo el de alta intensidad a lo largo de la temporada y luego dentro del propio umbral empiezan a bajar pasar más de trabajos de 2.5 a más de 3.5 milimoles por ejemplo se va acordando las repeticiones y se va aumentando ligeramente el nivel de concentración de la estatus sanguínea a lo largo de la temporada hay una pregunta que siempre me he hecho con el tema del entrenamiento que era si es mejor por ejemplo dentro de la misma carga metabólica mecánica en fin general si es mejor hacer sesiones intervalicas por ejemplo más duras pero menos frecuentes o sea imagínate hacer 2 o como mucho 3 días muy duros la semana y el resto el paseo o hacer muchas sesiones de intensidad un poco más moderada que parece que es el modelo que están siguiendo estos atletas no sé si por algún o sea si se basa en algún mecanismo o en algún motivo digamos fisiológico o simplemente porque es lo que han visto que les funciona bueno esa es la pregunta pues la respuesta es clara y además lo explicamos en el paper y es que que bueno se ha demostrado cada vez se está bobando más porque bueno se está demostrando que las correlaciones existentes entre rendimiento y aspectos fisiológicos y determinantes fisiológicos del rendimiento en deportes de resistencia están más relacionados el rendimiento se relaciona más con o la velocidad de potencia crítica que es la potencia de velocidad que se puede mantener en un periodo relativamente duradero y que también estar bueno que está relacionada con esa relación hiperbólica existente entre la potencia ejercida o la velocidad y la duración en la que tanto la potencia como la velocidad se puede mantener o con otro concepto muy similar que es el máximo lactato estado estable que es pues la intensidad máxima o la concentración del lactato sanguíneo máximo que se puede mantener mientras existe un equilibrio entre el lactato producido y eliminado o el segundo umbral del lactato que es el punto de intensidad antes de que el lactato empiece a incrementar de forma exponencial o de forma progresiva entonces esos tres esos tres hitos fisiológicos que se definen de forma diferente pero que tienen muchísima relación incluso en muchos casos se utilizan indistintamente aunque no deberían utilizarse indistintamente tienen una mayor correlación con el rendimiento que un hito fisiológico que se ha utilizado clásicamente como el el mayor determinante fisiológico del rendimiento que es el consumo máximo de oxígeno que es la máxima capacidad del organismo para absorber transportar y consumir oxígeno por unidad de tiempo por lo tanto con respecto a tu pregunta el consumo máximo de oxígeno está relacionado con alta intensidad sin embargo tanto la potencia crítica velocidad crítica como segundo umbral de lactato como máximo lactato estado estable están relacionados con intensidades mucho más moderadas que se desarrollan en este modelo de entrenamiento en que estamos hablando hoy por lo tanto el volumen yo mi estudio de tesis demostró que la correlación que había tan importante entre el volumen de entrenamiento tempo runs de carreras continuas a ritmo moderado con rendimiento y todo esto se está viendo con todos los estudios que hay hoy en día de potencia crítica velocidad crítica etc por lo tanto la base de este modelo de entrenamiento es esa relación existente entre velocidades asociadas a segundo umbral con el rendimiento luego en competición por lo tanto el objetivo de entrenamiento siempre debe ser desplazar la curva del lactato derivada de un test incremental hacia la derecha y eso se consigue trabajando esa velocidad específica de segundo umbral es un poco el el un poco el el mecanismo que explica de algún modo el la utilización de esta intensidad metabólica pero además se incluye aquí se añade un aspecto mecánico una adaptación mecánica que a través de fraccionar este trabajo en segundo umbral puedes alcanzar velocidades mayores y más parecidas a las de competición y eso ya tiene un efecto adaptativo en esas fibras musculares más específicas de competición entonces es un doble efecto y es por ello por lo que se se utiliza este sistema en este modelo de entrenamiento no sé no estoy yo seguro de de que tenga que ser esto necesariamente ¿no? porque o sea por ejemplo alguien podría decir que olvidemos los datos fisiológicos si tú estás preparando un 10k el hito que te importa es la velocidad en 10 kilómetros ¿no? entonces uno podría decir también argumentar que lo más específico de esto es correr a tu velocidad de 10 kilómetros y olvidarte del V2 más o del FTP durante si tardas 30 minutos pues 30 minutos seguidos ¿no? o sea lo que hacemos o lo que hace este método sería en vez de andar o de correr 30 minutos seguidos a mi potencia crítica de de un 10k pues hacer ¿no? a lo mejor 10 series de un kilómetro ¿no? pero a 15 segundos menos no lo sé ¿no? y claro no sé porque mira por ejemplo en el ciclismo o sea lo que siempre se ha llevado es volúmenes impresionantes o sea ciclistas antiguamente eran 35-40.000 kilómetros al año siempre baja intensidad y ahora lo que se tiende o sea lo que se ve en todos profesionales es a entrenar menos ¿no? y un pelín más intenso pero bueno sobre todo a volúmenes ya mucho más moderados ¿no? muchas veces por debajo de muchos ciclistas profesionales de 30.000 kilómetros ¿no? entonces claro no sé cómo está este cambio de paradigma por lo menos en el ciclismo en los últimos 10 años encaja con esta idea de que solamente o de que bueno no solamente porque eso no es cierto pero es como que digamos que ahora se tiende en este en este método noruego a entrenar más lento y muchas más horas ¿más lento? no bueno pues mucho más tiempo más lento no sí pero rápido o sea la velocidad absoluta o la potencia absoluta es alta que es lo que se busca con es que al final claro si olvidamos el aspecto fisiológico de las adaptaciones fisiológicas en entrenamiento de resistencia si solo nos fijamos en el ritmo absoluto para preparar una prueba yo creo que nos dejamos mucho mucho a nivel mucho potencial adaptativo y es un poquito que tú lo quieres medir con RP vale que tú lo quieres medir con tal pero hay que trabajar cierto volumen a nivel de umbral yo no digo que haya que que trabajarlo en los volúmenes en los que se se indica aquí pero que está claro ¿no? que que para sobre todo para para trasladar esa curva de lactato es lo más efectivo trasladar a la derecha esa curva de lactato si solo trabajas alta intensidad y baja intensidad como lo que se indicaba previamente en los modelos polarizados que es un poco lo que yo creo que tú estás te estás refiriendo ¿no? trabajar mucho volumen a baja intensidad y un poquito de volumen a alta intensidad cuando hablabas de los ciclistas o que hacían altos volúmenes ¿te referías a eso? Manu es que no te he entendido muy bien a qué te referías sí Arturo yo lo que me refería es que se supone que la ventaja de este método es que al controlar mucho mejor la carga metabólica tú puedes entrenar más ¿no? más volumen pero claro yo digo si la tendencia es a entrenar menos o sea o por lo menos en el ciclismo no en el atletismo no más volumen a una intensidad muy determinada porque más volumen entonces nos quedamos en zona 1 y no hacemos nada más entonces ya sí que entrenar más volumen no sé si me explico más volumen en un rango de intensidad o sea no es más volumen porque sí vale déjame aclarar una cosa para quien nos escuche que cuando hablamos de zona 1 nos referimos a por debajo del primer umbral porque estamos acostumbrados en el ciclismo a hablar de zona 2 ¿vale? entonces zona 1 aquí es zona 2 ¿no? solamente aclara eso para la audiencia yo es que me refiero siempre me suelo referir al modelo trifásico de Skinner y Maldeland de 1980 que es el que bueno pues eso diferencia las zonas en zona 1 hasta primer umbral zona 2 entre umbrales y zona 3 a partir del segundo umbral pero bueno que sí que hay muchas muchas tipos de clasificaciones de zonas y todas pueden ser válidas o sea que no pero me suelo referir al modelo trifásico normalmente bueno otra pregunta interesante ¿no? es si este método de entrenamiento es para todos los atletas o solamente para un tipo de deportistas profesionales además que compitan en duraciones de entre una y dos horas por ejemplo ¿no? o sea o duraciones largas entonces ¿quién se puede beneficiar de entrenar así incluso aunque no sea guiado por el lactato ¿no? pero esta esta metodología ¿no? de que estamos hablando ¿para quién puede ser? a ver en primer lugar vamos a hablar de duraciones de esfuerzo y en segundo lugar de niveles de rendimiento con respecto a las duraciones de esfuerzo no es para una hora dos horas únicamente ¿no? de hecho la que bueno de hecho la base del paper está centrada en los hermanos Ingerwitsen que Jacob acaba de ser el año bueno en 2021 fue campeón olímpico en la prueba de 1500 metros que son 3 minutos y medio o menos de 3 minutos y medio su marca es de 328 de hecho y es que lo utiliza es decir no es únicamente para deportes de resistencia de larga duración y nada de eso sino de media duración también y a partir de ahí en la maratón yo no conozco a nadie que lo haya utilizado pero sin embargo Brumenfeld el trialeta sí que lo utiliza es decir que se utiliza en un amplio en rangos muy amplios de de duraciones con respecto al nivel de rendimiento tal y como está estructurado el paper y las recomendaciones que se indican naturalmente no es para todo tipo de corredores en este caso hablo de corredores porque el PIP está más centrado en corredores ni mucho menos ni mucho menos es decir es una barbaridad hacer 4 sesiones de 8 a 12 kilómetros cada una en umbral más una sesión de alta intensidad en deportistas que son populares por ejemplo me parece una locura es decir normalmente las recomendaciones últimamente más clásicas últimamente que se utilizan para corredores populares que son dos días de entrenamiento interválico alta intensidad y el resto de entrenamiento a baja intensidad con volúmenes pues entre 70 y 100 kilómetros a la semana por ejemplo hablo de corredores populares más estándar pero luego puede cambiar mucho ¿no? a partir de ahí ¿no? pues un corredor de esas características de 5 días por semana podría utilizar o de 6 días por semana más 6 que 5 podría utilizar dos sesiones de trisor a semana de umbral por la tato más una de alta intensidad en vez de dos de alta intensidad es decir habría que adaptar todo esto no se puede hacer dos de doble más una de alta intensidad es una barbaridad pero es que paper no está enfocado a ese tipo de corredores está enfocado a corredores de altísimo nivel eso que quede claro no ni es necesario hacer en este modelo hacer sesiones dobles o sea no es parte del modelo obligatoriamente va a depender mucho del del nivel por ejemplo estas sesiones de umbral cuando se prescriben o seguían por el lactato como sería por ejemplo se va midiendo después de cada después de cada intervalo para que se mantenga estable o que vaya subiendo en un porcentaje determinado o como como se prescribe si es buena pregunta yo lo que yo no lo he practicado o sea yo lo he visto en Philip Ingebrigtsen y en Henrik Ingebrigtsen en Punta Humbría lo he visto hacer y y he hablado mucho con Marius Bakken que fue el que lo inventó fue quien quien se inventó que es un médico noruego que fue el récord nórdico de 5000 metros muera en corredor de 306 este método fue inventado en el año en los 90 no es la gente dice que es actual y tal y mucho menos y bueno pues normalmente como se ve en el paper el lactato va subiendo progresivamente es decir es un error ponerse niveles de lactato ya objetivos en la primera repetición si no hay que ir un poco pues ahí está el valor ese de la ARP también incluso de la propia frecuencia cardíaca que te puede ayudar para ir progresivamente aumentando aumentando la intensidad del entrenamiento de forma progresiva o no aumentando sino empezando una intensidad que luego va a ir progresivamente subiendo el lactato y se va a quedar en ese punto objetivo de cada sesión ¿cuándo se va midiendo? si son series más cortas tipo 400 metros pues cada tres repeticiones cada cuatro repeticiones se puede medir no hace falta medir si tienes 25 o 400 no hace falta medir cada una después de cada una si son dos miles pues ahí sí ¿vale? ahí ya sí se mide después de cada repetición en ese en ese momento de la recuperación normalmente yo lo que he visto es eso se deja todo todo preparado dejan con el medidor las gasas el alcohol todo todo esto lo dejan todo muy preparado incluso ellos mismos ya cuando cuando ya lo han hecho muchísimas veces lo hacen ellos mismos no lo hacen nadie se lo hace lo hacen en el dedo no lo hacen en el lóbulo de la oreja y es un poco lo que yo he observado lo que me han comentado ¿no? cuando cuando he hablado con ellos ¿no? que son un poco sobre todo Marius es la persona que desarrolló este método por sí mismo lo empezó a hacer por sí mismo él solo en los finales de los años 90 principios de dormir y y de hecho él lo lo publicaba en su propio blog como lo hacía en esa época yo lo leía me acuerdo y y me inspiraba mucho este hombre que sí es interesante desde luego también se nota que son noruegos si fuese español se lo pensarían más antes de sacar tantos tantos las datos sí seguro bueno pues la verdad que Arturo creo que ha quedado un episodio muy esclarecedor ¿no? respecto al paper creo que dará mucho que hablar y creo que has puesto un poco los puntos sobre la IES porque hay mucho yo creo mucho hype siempre que sale algo nuevo parece que va a ser lo que va a cambiar el mundo y bueno creo que te podría preguntar por esto un poco al final que a mí no crees que tendrá este método de entrenamiento si crees que se acabará estableciendo si algunas cosas se cogerán y otras no si lo irán copiando más deportistas profesionales en fin un poco que te mojes por el futuro de este entrenamiento sí no además me parece muy interesante es que yo no soy ningún fanático de ningún método de entrenamiento ni de este porque creo que hay muchos caminos para llegar a Roma de hecho yo he viajado mucho he estado en Kenia he estudiado el entrenamiento de los corredores kenianos en mi tesis doctoral he albergado a los mejores corredores australianos aquí en España he organizado un montón de concentraciones en Gredos para que venga un grupo de Nipido con todos sus mejores atletas con este W. Mark Masso tienen otro método diferente a este y lo hemos publicado lo hemos sacado lo hemos descrito como ese método en otras publicaciones y si es diferente ¿vale? pero o sea que yo no soy ningún fanático de este método que quede eso clarísimo pero desde mi punto de vista la distribución de intensidades que se propone y el trabajo sobre todo enfatizar el trabajo en umbral como algo necesario que esto es algo que también hace Nipido en otra medida por ejemplo no la hace en esa medida tan alta o mi propio entrenador Arturo Martín Tabarro que es el entrenador de Adrián Ben que ahora acaba de alcanzar el título europeo en pista cubierta de 800 metros siempre en todos esos métodos de entrenamiento siempre hay una dosis un poco mayor un poco menor de entrenamiento en umbral y esto es un poco yo creo que es algo importante no podemos centrarnos únicamente en entrenamiento en alta intensidad siempre tiene que haber ese equilibrio entre entrenamiento en alta intensidad y entrenamiento umbral y siempre debe haber una parte muy importante de entrenamiento a baja intensidad entonces esas características son comunes en todos estos métodos que yo he visto y que hemos descrito en la literatura y en otros que se han descrito que yo a lo mejor no he podido ver pero los he leído en otros artículos científicos el año pasado publicamos y yo también de primer autor un artículo de revisión con Carl Foster y otros y otros amigos colaboradores en la revista International Journal por Fisiología en Performance el título del artículo era periodización distribución de intensidades de entrenamiento y volumen en corredores de alto nivel y la conclusión era esta normalmente los entrenamientos el modelo de entrenamiento más efectivo son entrenamientos piramidales es decir modelos de distribución de intensidades piramidales con volúmenes relativamente altos y es un poco que hay que seguir exactamente el modelo noruego no pero el modelo noruego añade una variable más centrarnos más en la carga interna es decir la carga interna de entrenamiento es más útil como medida como marcador de la intensidad que la carga externa de entrenamiento y a mí me gustó mucho ese enfoque porque solo ellos lo han empezado a hacer bueno el que lo empezó a hacer fue Hesler en los años 30 que mandaba a sus atletas a Rudolf Harvey que fue récord del mundo de 800 metros lisos en el año 39 y le mandaba a sus atletas a hacer los interval hasta 180 pulsaciones y cuando y volver a salir la recuperación se hacía hasta que llegaban a 120 pulsaciones por minuto desde desde Hesler alemán nadie ha propuesto en la literatura que el entrenamiento se guía por carga interna aparte a pesar de que además son las recomendaciones que hay en la literatura científica de cómo debe ser la carga de entrenamiento que siempre se ve en términos generales no hablo de deportes de resistencia entonces me llamo a mí esto me ha llamado siempre mucha atención y creo que hay que centrarse en la adaptación no en el rendimiento la adaptación es la que te va a guiar a la mejora y es un poco lo que más destaco ¿qué es lo que vamos a poder sacar de aquí? lo más interesante sería que que en algún momento tengamos una herramienta más como pueda ser guiarnos por el adaptato en algunas sesiones no en la estructura que se plantea en este paper no necesariamente en esa estructura pero que es una herramienta más que se tiene para hacer sesiones en umbral y a la vez aumentar la velocidad absoluta generando adaptaciones mecánicas en intensidades metabólicas más bajas a mí eso me parece una genialidad que luego podemos estar de acuerdo más o menos de acuerdo en los volúmenes que se hacen en cada zona totalmente obviamente yo mismo no estoy de acuerdo en algunos aspectos de esos volúmenes que se escriben en mi artículo en el que voy de primer autor pero la idea y la estructura que se propone es súper interesante es algo magnífico sí la verdad que sí me gusta que recarguen lo de carga interna porque al final creo que por ejemplo en el ciclismo con la potencia se pierde un poco de vista pues esta carga interna por ejemplo y dime voy a intentar explicarlo a ver si me entiendo pero por ejemplo si nuestro FTP la potencia crítica está en 300 vatios en vez de hacer 3 por 15 minutos a 300 vatios lo que se propone es oye pues 10 por 4 pero claro en vez de 300 a 315 o a 320 carga interna estaría en en umbral ¿no? pero carga externa si un entrenador de ciclismo solo por vatios te diría no estás haciendo entrenamientos de entre comillas V o 2 más ¿no? entonces claro aquí se ve como la potencia no tiene por qué reflejar la carga interna efectivamente esa es la idea bueno tú mismo lo has lo has descrito muy bien otra cosa que cuando tú hablas de umbral ¿no? y de importancia de entrar en umbral te refiere a entrenar en el dominio heavy ¿no? o sea entre los dos umbrales o a entrenar justo a umbral sí no, no entre umbrales o el dominio heavy exacto antes de entrar en el silver domain del modelo de la potencia crítica en el heavy es que sí es que todo cambia eso es es que es muy diferente dependiendo de la terminología clásica o la que se lleva ahora que es la de basada en potencia crítica pero bueno nos entendemos sí 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 pues genial Arturo la verdad que te agradezco mucho estas 50 minutillos de de charla y bueno espero que no sea la última no hombre yo estoy encantado Manu gracias a ti por contar conmigo de nuevo y yo ya sabes que estoy encantado de de aportar todo lo que sea necesario además que te te escucha muchísima gente que lo sepas que me lo dice mucha gente oye escuché la entrevista con Manu ostras que bien con Manu que le escuchamos todas las entrevistas y tal que enhorabuena por tu trabajo bueno pues muchas gracias a unos nuevos que gente como tú pues os paséis por aquí